La detención de políticos inmersos en tramas de compra de votos en Melilla, Mojácar, Almería, Walbuneite, Murcia, ha provocado que se plantee la posibilidad de introducir cambios en este método de participación. El principal, que a partir de ahora quien deposite su papeleta a través de correos se identifique con su DNI para dar más garantías y evitar así, en la medida de lo posible, estos fraudes. A raíz de lo sucedido en Melilla, que fue el primer caso que estalló por los aires con la detención de un consejero de coalición por Melilla, que gobiernan en la ciudad autónoma en una coalición con el PSOE. La Junta Electoral de Zona tomó cartas en el asunto ante la gravedad de la situación, y establecieron que sería obligatorio presentar el DNI a la hora de votar por correo. Además, los que le hicieran en el resto de España con destino Melilla también deberían hacerlo. La Junta Electoral Central fue la que ratificó esa decisión haciendo referencia a la gravedad de los hechos. Unos hechos que en ese momento estaban siendo investigados por la policía, y que les obligaban a actuar ya que afectaban a una alta proporción de votos. A raíz de este y el resto de casos, tal y como informa El Mundo, el partido ahora independiente, de Andalucía, pidió a la Junta Electoral de Sevilla que se estableciera esa medida de exigir el DNI u otra identificación a la hora de depositar el voto en las oficinas de correos. En su petición consideran que el hecho de no hacerlo abre la puerta a los engaños y los fraudes, tal y como quedó demostrado en Melilla. Como manda el procedimiento, al ser una demanda que atañe a todo el territorio nacional, la Junta Sevillana lo trasladó a la central. El resultado, una respuesta negativa. Concretamente explican que el voto por correo está regulado en la LOREC, Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y que los cambios tienen que ser aprobados por el Congreso. El Senado o el Gobierno, que son los que tienen la potestad de legislar y por lo tanto modificar leyes. Un procedimiento que ahora mismo es imposible porque las Cortes están disueltas. De esta decisión se entiende que la Jai parece no considerar que haya un riesgo real de fraude a nivel nacional y por ello no actúan de urgencia, escudándose en la ley. Si es verdad que la petición, y la consecuente respuesta fue en el marco de las elecciones autonómicas y municipales, pero la petición se extendía a nivel nacional. Ahora, con las generales, el debate vuelve a la mesa pero en caso de que algún partido haga esta misma petición, todo hace indicar que la Junta Electoral Central tendría los mismos motivos para rechazarla. Si es verdad que la ley es la ley y es clara al respecto, pero también hay que tener en cuenta que sería una medida sencilla que dificultaría el fraude electoral y por lo tanto, una mejora al dar más garantías en la celebración de las elecciones.